El más grande de cubanos fuera de Cuba se ha hecho sentir con mucha más fuerza esa desesperación de mucha gente que nos expresa, necesitan libertad en la isla. Nos dicen que esperan que haya algún tipo de intervención, le exigen a la comunidad internacional que lo haya liderada por parte del gobierno estadounidense. Dicen que quieren ver a sus familias libres en Cuba. Sabemos que desde muy temprano en la mañana han habido todo tipo de movilizaciones aquí en la ciudad. A pesar del mal tiempo, a pesar de las lluvias, la gente salió a tomar las calles. De hecho, cerraron una de las autopistas principales aquí en Miami, La Palmetto, por muchas horas. Y posteriormente se fueron congregando en distintos puntos de la ciudad, en el Parque de Miami.